Música Mi nombre es Daniela Nieva, soy parte de Radio Tierra Campesina de Mendoza, de Jocolila Valle. He venido porque se está realizando el encuentro del Comecuco, el plenario nos estamos tratando de juntar tres veces al año y bueno, esta sería la segunda juntada, así que hemos venido acá a compartir, a conocer otras experiencias y a seguir apostando a esta construcción colectiva. El Comecuco es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, en donde hace años que nos venimos reuniendo diferentes medios, sobre todo de la provincia de Mendoza, y ahora en este encuentro se da la particularidad de poderlo ampliar a toda la región de Cuyo, entonces han venido y han participado compañeros de San Juan y de San Luis, que también era uno de los grandes desafíos del Comecuco hace años y recién se está pudiendo llevar a cabo hoy día. Para nosotros como radio es importante poder participar en estos espacios de redes, en donde nos encontramos y conocemos a otros, pero particularmente para seguir afrontando y seguir ejerciendo la comunicación como un derecho para todos y todas, y creemos que la forma de poder hacerlo es en red, construyendo con otros y con otras, por eso es que nace también el Comecuco y por eso como radio decidimos ser parte también de esto. Hola, yo soy Caterina Zamora, soy parte de Radio Cooperativa, nosotros estamos ubicados en el departamento de Rawson, en San Juan, y bueno, vinimos a participar en este encuentro del Comecuco porque nos parece muy importante poder crear lazos, no solamente con los otros medios comunitarios de San Juan, sino que también de, bueno, en este caso de Mendoza y también que estuvieron participando algunas compañeras de San Luis. Así que bueno, muy agradecidos por la invitación, así que bueno, esperamos poder seguir participando en los próximos encuentros. Bueno, nosotros hace dos años que comenzamos a transmitir ininterrumpidamente, estamos en el dial en el 104.5 y también salimos por internet a través de www.condorandinoweb.com así que bueno, estamos con todo un trabajo por detrás, con una programación de 15 horas por día, así que bueno, poniéndole mucho cuerpo ahí al trabajo, porque pensamos que es muy importante todo el trabajo colectivo también. No, bueno, que los medios comunitarios son muy importantes y creo que también es muy importante estos encuentros que se realizan, ¿no? Y bueno, otra vez agradecidos por la oportunidad de poder participar. Nosotros, como decía, no es solamente poder crear lazos con los medios de San Juan, los medios comunitarios de San Juan, sino que esta oportunidad de crear lazos con otros medios de Mendoza, de San Luis, son muy importantes para ver las realidades que suceden, no solamente en nuestra provincia, sino que también en todo el país. Así que bueno, esperamos que la próxima sean muchísimos más compañeros y compañeras que puedan estar en el encuentro. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Mi nombre es Cintia, soy de San Luis Ciudad, formo parte de un medio de comunicación alternativo y popular que se llama La Buya. Hacemos radio alternativa y popular, como bien dije. Venimos a este encuentro, en lo particular es mi primera vez, Les Bulleros ya vienen juntándose, reuniéndose en estas instancias a modo regional para fortalecernos, para encontrarnos en cada territorio, para poder decir los déficits, nuestras virtudes, como también entre redes fortalecernos y empujarnos. Esta forma de comunicación en la cual los medios alternativos brindamos la información es de una manera particular en el sentido de acompañar los procesos. Nosotras, Les Bulleres, aparte de informar y transmitir lo que sucede en la sociedad, en los territorios, ya sea el territorio puntane, el territorio a nivel nacional e internacional, lo que hacemos es acompañar todo tipo de procesos. Estamos con la gente, somos parte del proceso y brindando siempre la información, esa información que muchas veces los medios hegemónicos invisibilizan o muestran una partecita. Bueno, nosotros acompañamos los procesos con la gente. Bueno, la organización del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travesti, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarios, que se va a realizar en San Luis, va a ser por primera vez en la historia este cambio de nombre, esa reivindicación y esa visibilización que necesitábamos, las disidencias que se nos nombraran. Y esta parte de comunicación de los medios alternativos va a ser un gran fuerte en lo que es la comunicación, el por qué viene ese cambio, el contactarte ahí con la disidencia, con la persona que siempre se nos fue invisibilizada en los encuentros nacionales. Y esta red de contención, de cómo vamos a informar, va a ser fundamental para acompañarnos, para poder ser una gran difusión en este momento tan histórico que estos 35 años de encuentro va a ser historia. Un mensaje para quienes nos están escuchando es que puedan elegir la forma de poder comunicarse, creyendo también y sabiendo que hay otras formas de comunicar y de poder transmitir ese mensaje y que la lucha y la salida también es colectiva. Bien, que apoyen siempre a los medios alternativos, populares, que en la medida que puedan hacer algún aporte voluntario, que lo puedan hacer, la mayoría, la mayor parte de los medios alternativos, hacemos toda esta militancia a pulmón, buscando redes, buscando fondos, aconsejándonos entre un medio y el otro, entre la experiencia, entendiendo que cada territorio tiene su particularidad, tiene su particularidad en la sociedad y también en cada medio. Así que, bueno, solo decir eso y saber que siempre, siempre acompañamos al pueblo. ¡Gracias!